¿Dónde están perros? Quiero verlos saltando ¿Dónde más perros? Quiero verlos gritando Quiero más perros, ya no soy volatrando Que el carnet trae el mando y venimos a acabar ¿Dónde están perros? Quiero verlos saltando ¿Dónde más perros? Quiero verlos gritando Quiero más perros, ya no soy volatrando Que el carnet trae el mando y venimos a acabar Soy el águila que devoró la serpiente Poderoso como una caja cuarenta y cien Quienes ser los dos veces andes y intentar tocar a la gente Desde donde vengo las cosas son muy diferentes Como el jefe de tu jefe, tengo a mi cerebro como la niña Van a llorar como niñas cuando sientan mis monotidas Aún no han hecho las dudas para derrear el mesía Soy el maestro, el vivo, el elemento Ligero como el viento, muchos me quiero y me aseguro Pero lo siento, soy más duro que el cemento Y en la calle les indifigen Almerizado entre las noches ¿Dónde están perros? Quiero verlos saltando ¿Dónde más perros? Quiero verlos gritando Quiero más perros, ya no soy volatrando Que el carnet trae el mando y venimos a acabar ¿Dónde están perros? Quiero verlos saltando ¿Dónde más perros? Quiero verlos gritando ¿Quién más perros? Ya no soy volatrando Que el carnet trae el mando y venimos a acabar Con los micrófonos como plástico en el fuego Mi voz es tan caliente que podría fundir el hierro Nunca juego, para mí esto es cosa seria Pero acabarlos es tan fácil como abrirle a tus hermanas No se deviertan que mi igual estará su merecido Y mientras sus novias juegan sin lugar De parte de mi ombligo Jodido en los bolsillos, pero rico en mi lenguaje Mis enemigos confirman cuando se sienten Mi coraje no se ragen, ¿para qué se echan para atrás? En mi hijo como tu solo ritmo Yo que puse en los demás, voy a usar Y la calle es mi palacio Toda mala lleva puro, todo es espacio ¿Dónde están perros? Quiero verlos saltando ¿Dónde más perros? Quiero verlos gritando Quiero más perros Ya los oigo latrando Que el carnet de traje el mando Y venimos a ganar ¿Dónde están perros? Quiero verlos saltando ¿Dónde más perros? Quiero verlos gritando Quiero más perros Ya los oigo latrando Que el carnet de traje el mando Y venimos a ganar Se rompieron las cadenas Y ando buscando a mis perras Se rompieron las cadenas Y ando buscando a mis perras Se rompieron las cadenas Si te entrenas tal vez puedas llegar a donde me encuentro Pero adjiero que soy como el tipo Así que no me detengo, entretengo a tu madre Cuando tu padre no me está Y an году que el cartel acabas de llegar ¿Dónde están perros? Quiero verlos saltando Deme más perros Quiero verlos gritando Quiero más perros Ya no suelto ladrando Que el cárden te trae de mando Y venimos a acabar Dime, camperos Quiero verlos saltando Dome más perros Quiero verlos gritando Yo quiero más perros Ya no suelto ladrando Que el cárden te trae de mando Y venimos a acabar ¿Dónde están perros? Deme más perros Quiero más perros ¿Dónde están perros? Deme más perros Quiero más perros